Programa Especial Amigos de Venezolana de Televisión, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos inmediatamente a presentarles este programa especial con diversos invitados que nos van a estar acompañando a lo largo de esta tarde. Ya tenemos en nuestros estudios al primero de ellos para abordar uno de los temas que preocupa a los venezolanos y que forma parte de la agenda informativa de nuestro país. Pero antes les comentamos lo que ha estado ocurriendo en las calles de Venezuela. Por una parte hay un sector de la oposición que sacó a un sector de abuelos a marchar, pero esa manifestación, allí estábamos viendo parte de las imágenes, unos abuelos que parecían estar provocando a los policías nacionales bolivarianos, dándole palo literalmente con banderas a los policías nacionales bolivarianos y tratando, imaginamos nosotros, de provocar algún tipo de violencia en estas manifestaciones. Esos videos evidentemente están en las redes sociales, pero esto es en contraste con este movimiento de abuelos bolivarianos que hoy salió a las calles a manifestarse, que se está reuniendo en distintas entidades del país y que vienen hablando sobre el proceso constituyente. En la mayoría del país la situación es de calma y de paz, de tranquilidad. La oposición venezolana genera algunos focos de tensión en las calles, pero esos focos son muy, repetimos, focalizados en sectores muy específicos. No es la generalidad del territorio venezolano lo que ocurre en esos sitios donde opera el sector de la oposición más violenta en Venezuela. Inmediatamente presentamos a nuestro invitado de esta tarde, él es Fernando Giuliani, es psicólogo social y se encuentra con nosotros para analizar algunas manifestaciones que se han venido produciendo en los últimos días con relación a estas marchas, estas convocatorias que ha hecho la oposición venezolana. Nos llama mucho la atención que la primera manifestación que nosotros tenemos que abordar es la manifestación de la violencia. Es decir, un grupo que por cierto, todos están muy bien apertrechados, tienen máscara antigases, algunos incluso tienen chalecos contra balas, tienen cascos, tienen cámaras GoPro y este grupo evidentemente no pareciera ser un grupo espontáneo que va siempre adelante de las manifestaciones y genera violencia. La manifestación de la violencia en las marchas de la oposición, ¿cómo se puede abordar desde el punto de vista psicosocial este tipo de manifestaciones que parecieran tener algunos cerebros por detrás que están incidiendo para que estas manifestaciones se produzcan? Bueno, buenas tardes, antes que nada, fíjate, bueno, tal como tú lo dices, es decir, vamos a partir del punto que las marchas son convocatorias que desde el punto de vista político son absolutamente válidas y legítimas en cualquier sociedad y en la nuestra donde efectivamente todo el mundo tiene derecho a manifestarse políticamente de diversas formas. Ahora, la pregunta que uno se hace es por qué siempre, de manera prácticamente invariable, en todo acto de manifestación política de la oposición siempre ocurren elementos de violencia, elementos de violencia que además están directamente vinculados con acciones de vandalismo, es decir, incendiar, impedir el paso de una vida, arrancar alumbrado público, arrancar rejas en los lugares, es bueno, entrar a un colegio y sacar pupitres, etcétera, etcétera. ¿Esas manifestaciones lo que buscan es generar algún tipo de respuesta por parte de las autoridades? Bueno, ahí el análisis uno puede hacerlo de muchos puntos de vista, pero lo primero que hay que destacar es el uso persistente de la violencia, es decir, no se trata aquí de un, digamos, un ejército irregular, vamos a poner como ha existido en otros países y en el pasado venezolano, grupos que tomaron, por ejemplo, la lucha armada como un instrumento de lucha, entonces esos grupos se deciden poner al margen de la ley y emprenden un camino con el cual la gente estará o no de acuerdo, pero quienes hacen eso inequívocamente toman un camino violento para producir un cambio. Aquí sucede una cosa un poco distinta, es decir, la oposición venezolana está dentro de la legalidad, digámoslo así, está dentro del juego político, sin embargo en sus manifestaciones siempre el uso de la violencia aparece. Claro, no significa esto que todos los que acuden a una marcha opositora o a un acto político de la oposición van con el objeto preciso de participar. Por eso hablamos de una vanguardia que son unas 80, 100, 120 personas que por cierto parecieran estar, trabajar en grupos, en casi todas las fotografías que se pueden captar y las imágenes se ven grupos de 15, 20 personas que atacan en conjunto. Este tipo de ataques desde el punto de vista psicológico, ¿cómo pudiéramos entender esa manifestación? Porque la mayoría de esos muchachos son muy jóvenes, es gente muy joven que está incurriendo en estos eventos de violencia en los cuales incluso han culminado, por ejemplo, recientemente a una señora se le incendió con una bomba Molotov y hay algunos propios muchachos que han terminado con quemaduras en 70% de su cuerpo en base al uso de estas bombas Molotov. Bueno, el uso de la violencia, además de persistente, va en ascenso, es decir, es virulento y digamos ahí hay mucha violencia concentrada, mucha violencia concentrada, es decir, uno observa realmente las prácticas destructivas que ellos utilizan en las manifestaciones y realmente la escala de violencia es enorme. Ahora, ¿con qué objeto se hace eso? Múltiples objetos, es decir, no pareciera ser un fin en sí mismo, nadie puede pensar en su sano juicio que un grupo minúsculo, en una parte minúscula del territorio de nuestra capital y más minúsculo aún si lo comparamos con el país, va a derivar de una acción como esa, cambiar al gobierno, por ejemplo. Eso sería realmente ingenuo pensarlo. Esto obedece a otro tipo de estrategia, es decir, generar en forma permanente un caos, digámoslo así, un caos que parece ser pequeño pero que ve, ve tú, las consecuencias que tiene en la ciudad, ¿no? Donde se va generando, bueno, toda la incomodidad, la zozobra de la gente, etc. Pero además, esto tiene un claro signo de provocación. Es decir, hay una estrategia que parece estar realmente cantada dentro de la estrategia de la oposición, es que en la medida que las fuerzas que tienen que controlar el orden puedan mostrar algún tipo de exceso en ese intento por controlar el orden, todos sabemos que allí están las cámaras, ¿verdad?, para generar esa estrategia audiovisual, vamos a llamarlo así, esa estrategia comunicacional, porque eso es lo que se le vende primero a la sociedad nuestra y luego es lo que se está vendiendo en el exterior. Por cierto, disculpa que te interrumpa, pero creo que es importante hacer el inciso, hay un artículo que lo abordamos aquí en alguno de nuestros programas especiales con relación a una muchacha que creo que el seudónimo que utilizó es el seudónimo de Berta, participó en las protestas violentas del año 2014 y a ella le pagaban entre 20, 50 y 100 dólares por cada fotografía de la represión. Es decir, a ella efectivamente le dieron esa orden, le dieron la orden, de que ella tenía que captar en el momento de las reacciones de los policías y de las reacciones de los guardias nacionales. Ahora, este es uno de los, digamos, de las situaciones que ellos pudieran provocar, pero también están ocasionando miedo en un sector de la población. Claro, a eso íbamos a decir, en todo caso la estrategia tiene múltiples objetos, pues uno de ellos es este que estábamos diciendo allí, que es la provocación, el otro es generar una sensación en la población y también esto se transmite hacia afuera. Si tú le preguntas a cualquier caraqueño hoy en día, pongamos cualquier persona que sale a cumplir con sus tareas cotidianas, ¿cómo se siente? Entonces tú estás siempre ante la zozobra, no sabes si va a aparecer el metro cerrado, no sabes si se va a cortar el tráfico, empiezan a circular por las redes, porque no olvidemos que ese es un escenario, pero ese escenario se comienza a rearmar en una virtualidad que ha venido sustituyendo la realidad concreta. Alguien me decía en un grupo ayer, haciendo un análisis de esto, una frase muy certera donde decía, han llegado a un punto donde en lugar nosotros de sentirnos seguros en nuestras casas, nos sentimos más seguros cuando salimos a la calle y vemos que no está pasando nada. ¿Sabes tú qué paradoja? Porque la persona que está en su casa está recibiendo permanentemente un bombardeo con todas estas imágenes, que además sacan de contexto lo que realmente está ocurriendo y ahí estamos recibiendo un verdadero impacto desde el punto de vista psicológico que todos los días está amenazando lo que es nuestra tranquilidad y nuestra vida cotidiana. Pero este temor también pudiera estar dirigido al sector, digamos, del chavismo, tomando en consideración que la forma tan violenta como actúan estos grupos pudiera incluso intimidar a alguien que tenga una coherencia, una consonancia política con la revolución bolivariana y dice, bueno, yo no voy a decir que soy bolivariano ni voy a salir a manifestarme porque estos señores me pueden prender en candela. Pero no hay ninguna duda. Es decir, que esto además, que está acompañado, insisto, de toda una campaña de intolerancia y de odio en las redes sociales, claro que está dirigido allí, es decir, el corazón del chavismo en el sentido que eso te puede llegar a producir temor y te puede llegar a generar una grieta. Es decir, cualquiera de nosotros que haya pasado cerca de un contexto como este, tú pasas cerca por una guarimba o le pasas por al lado, tú ves esos rostros encapuchados, tú ves la actitud corporal, para no entrar ya cuando uno ve la acción violenta, mira, ni el más valiente deja de sentir ahí una intimidación. ¿Tú consideras que esos grupos, una respuesta corta porque tenemos una información importante para colocarla, compartirla con los venezolanos, ¿tú crees que esa actitud de la cual hablas y como psicólogo social sea una actitud espontánea o estos grupos son preparados para esa violencia? Claro, mira, es casi impensable que un manifestante que va a una marcha, todos hemos ido a marcha de distintos, o sea, cada quien en su signo político, o sea, tú no llegas a un estado como ese, a ese nivel de violencia, si no hay una preparación, no solamente una preparación inmediata en ese día concreto, tiene que haber una preparación previa para lograr que un grupo de gente pueda desarrollar una actitud tan hostil y tan violenta y tan concentrada. ¿Tú crees que han sido formados para eso? Claro, no solamente formados, digamos, en términos sofisticados políticamente, que probablemente también, hay también un abono del odio, un abono, es decir, de generar un enemigo, ¿verdad? Claro, yo me imagino que también son personas que no tienen, digamos, no quiero con esto poner un estereotipo barato y pamfletario, nos gustaría poder hablar con esa gente. Es decir, poder entender qué los mueve, y cuando hemos visto alguna de las breves entrevistas que le han podido hacer en calle, tú ves que el, digamos, el margen con el cual razonan acerca de por qué están haciendo eso, es como muy escaso. Entonces, esto de ninguna manera se puede pensar de que es algo espontáneo de ningún modo. Y que está preparado, tiene que estar preparado. Justamente estamos hablando de la violencia, y hay una señora en el estado Táchira que fue quemada por una bomba Molotov. Ya tenemos el testimonio de ella, vamos a compartirlo con todos los venezolanos, y seguimos aquí en el estudio con el psicólogo social Fernando Giuliani, analizando estas manifestaciones que se están dando en estas marchas y convocatorias que ha hecho la oposición venezolana. Escuchemos el testimonio. ¿Qué le hicieron ahorita? ¿Me hicieron las curas? Todo, dolor, ¿tiene mucho dolor? ¿Qué potencia? Que usted vaya tranquilo por su vida y viene y le pase un momento. No, de verdad que ya están, están desatados, oye, ya eso es algo inomano. O sea, no importarle la condición, una señora, ¿cuántos años tiene usted? 61 años. No importarle, o un niño, o no importarle nada. O sea, ya eso es algo que verdaderamente, sí, la verdad que es que es impotencia, veo. ¿Cuál es el llamado a mi vida? ¿Usted le hace? ¿Usted le hace un llamado a mi vida? ¿Usted le hace un llamado a la media de comunicación? Ya basta de tanto sesgo también, que por favor que paren esta violencia, que el gobierno se apersona y que haya una respuesta que ya es suficiente de tanta violencia, que nos estemos matando entre los venezolanos. No es justo que mi madre, que venía tranquila en su buceta para la casa, la hayan quemado. Piense que una persona que no se mete con nadie, nosotros no, si no trabajamos no comemos. Necesitamos que por favor nos ayuden. Somos unas personas de los casos de cuernos se impiden. Mi mamá, ella no tiene, me tiene a mí, a mi único hermano me lo mataron, mi hermana. Necesitamos que nos ayuden. ¿Cómo evaluar estas víctimas? Son víctimas, algunas físicas, pero hay otras víctimas psicológicas de todo lo que está ocurriendo con la violencia que se está generando en las calles. ¿Qué podemos esperar de esta violencia? Bueno, los efectos ya los conocemos. Lamentablemente nosotros, sobre todo en este último año y los últimos dos años, diría yo, hemos visto fracturada nuestra convivencia. Es decir, este elemento de esta zozobra que se inaugura de esta manera tan violenta en el año 2014 con la salida. Es decir, nosotros vivimos en aquellos meses una zozobra, valga la redundancia, permanente. Es decir, nuestra tranquilidad, digamos, que es lo que uno encuentra en la rutina, ha estado completamente fracturada. ¿Por qué? Porque te da miedo, porque genera esto una gran incertidumbre, porque además comienza a abonar también rabia. Es decir, hay quien reacciona con mucha rabia frente a una cosa como esta y se está atizando, además de manera permanente, cada vez más la grieta. Se busca el enfrentamiento entre venezolanos. Claro, evidentemente. Esto es la antítesis de la política. Es la antítesis de la política. La política nos lleva a que nosotros, aún enfrentándonos, nos estamos enfrentando por llevar adelante modelos de sociedad y modelos de organizar un país, digámoslo así, pero por la vía de la razón. En ese contexto, la constituyente es una vía considerable para parar la violencia. Claro, evidentemente. Es decir, es el terreno del debate y de la discusión. El terreno del debate y de la discusión. El diálogo como el uso, como el instrumento racional, no significa que no haya pasión, no hay que tenerle miedo al enfrentamiento político, siempre y cuando sea en un terreno de debate. Ahora, cuando eso pasa, cosas como esta, donde aparece esta violencia que raya realmente y lo irracional, eso se aleja del campo de lo político, completamente. Hay que abordar psicológicamente a estas personas que están con estas manifestaciones violentas en la calle. Mira, yo no te podría responder esa pregunta. Por eso digo, a mí me gustaría que pudiéramos hablar con estas personas, hablar con ellos. Es decir, esa gente que está encapuchada y que está, de verdad, ojalá pudiéramos tener algún espacio, hasta privado, para poder comprender eso. Porque la verdad, bueno, sería irresponsable que yo tratara de hacer aquí algún tipo de tipología psicológica, porque sería imposible hacerlo. Pero sería importante para el país completo, realmente, conocer un testimonio en una... Para entender el fenómeno, pues. Caramba, porque además, ese es otro problema, la oposición, como proyecto político, no muestra cuál es el camino. Es decir, no muestra cuál es el proyecto. Entonces uno dice, ¿y después de esta violencia qué? Si uno imagina, por un minuto, que esta violencia condujera a lo que ha sido su consigna, que es derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, la pregunta inmediata es, ¿y luego de esto qué? Es decir, ¿cuál es el proyecto de país? Bueno, en la constituyente, por ejemplo, ahí está la posibilidad de que ese proyecto de país sea mostrado públicamente. Otra cosa que después podamos debatir en acuerdo o desacuerdo, pero siempre dentro del campo de la discusión. Pasamos a otra manifestación que se ha producido en los últimos días, ¿no? Desnudos. Una persona que se mete con una biblia dentro de los guardias nacionales. Los guardias nacionales incluso le permiten que camine entre ellos. Se monta encima de una ballena. Y, por otra parte, después pareciera que la cosa se agarró como de moda. Y entonces unas mujeres se quitaron parte de sus camisas, le tiraron los pantalones a los guardias nacionales. ¿Qué significado tiene esto? Desde el punto de vista, no sé si analizarlo simbólicamente, psicológicamente, ¿cómo pudiéramos analizar esta manifestación que ahora se ha convertido en un hecho repetitivo en las marchas de la oposición? Mira, desde el punto de vista, digamos, psicosocial, yo te diría, primero que esto tiene mucho de marketing, tiene mucho de mercadeo, es decir... ¿Está preparado, crees tú? Claro, es decir, yo creo que está muy acotado a un mercadeo porque es una noticia que, en términos comunicacionales, tú sabes más que yo, vende, posiciona. Es decir, wow, una foto con un sujeto desnudo, una mujer que se desnuda, etc. Estas además son imágenes que en su momento, en otros contextos, tuvieron un gran valor simbólico. Es decir, en China, cuando ocurrió un evento político y apareció una persona desnuda frente a unos tanques, es decir, ¿qué te está mostrando eso? ¿Qué se quiere despertar en el otro? El sentido de vulnerabilidad. Es decir, el débil contra el fuerte. El que está desnudo ya lo entregó todo. Es decir, no tiene más que poner y se está enfrentando a la simbología del poder bélico. Se está enfrentando, imagínate tú, una tanqueta de decir, bueno, no hay cerebro que soporte una cosa así. Y esto se convierte en un hecho comunicacional y titulares de portada de diversos medios en el mundo. Vamos a revisar si nuestros compañeros de producción nos pueden colocar la nota que generó CNN en español con relación a este tema y él lo tratan de héroe. Dice, un héroe sin ropa es la forma como trata CNN, que sabemos que es la cadena, digamos, de mayor influencia noticiosa en habla hispana. Y en el ámbito internacional sabemos que es una de las cadenas que impulsa también las guerras en el mundo. Vamos, esta es la fotografía, habla de héroes sin ropa. ¿Realmente es un héroe sin ropa este caballero? Esa es la construcción mediática que se está haciendo. Igual, volvemos, porque esta persona está sin ropa, pero estas personas, las que hablábamos antes, que están haciendo violencia, ya han pasado también a ser glorificados. Es decir, hay un trabajo que se está tratando de posicionar de que aquellos que luchan contra lo que ellos asumen que es una dictadura, evidentemente son héroes. Ahora, cuando tú apareces desnudo, realmente el impacto del punto de vista psicológico es muy fuerte. Porque yo insisto, muestra la vulnerabilidad absoluta y casi una entrega, una entrega total, un sacrificio incluso, que puede ser analizado simbólicamente o entendido simbólicamente. Mira a este muchacho que es generoso, está poniendo prácticamente su vida por nosotros ante realmente los que están vistos como represores. Y en el caso de las damas, que han mostrado su cuerpo, por cierto, son bellas damas, como todas las venezolanas, pero muestran cuerpos casi perfectos, algunos operados, algunos perfeccionados, y además le tiran los pantalones a los guardias nacionales. Este tipo de manejo también puede ser visto, digamos, con esa orientación que usted ofrece, que es que están hechos estos eventos para dar titulares a la prensa internacional. Absolutamente. Es decir, no vas a poder encontrar en ninguna razón, en un activista político, en alguien que vaya a una marcha, una razón profunda vinculada con lo político que te lleve a desnudarte, como en el caso de las damas, porque todavía el muchacho tiene un valor simbólico que pudiéramos como explotarlo un poco más. Pero en el caso de las damas es una cosa ya tan concreta, pues, el hecho de que una dama se desnude o se quede parte de su ropa y además le lance la ropa a los guardias nacionales o a la policía. Hubo una que se bajó los pantalones, yo vi la foto ayer, y la puso en la cámara que tiene el carro, la ballena, de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, este tipo de manifestaciones también, yo insisto en abordarlos desde el punto de vista psicológico. O sea, ¿qué pasa por la mente de una persona que normalmente las personas son pudorosas? Sí. Y por eso andamos con ropa. Sí. Y entonces, de repente, pierde el pudor, pero pareciera que es algo como muy planificado, muy posado para una cámara. No olvidemos una cosa, detrás y en la base de buena parte de la estrategia que tiene la oposición, está en desacreditar el sentido de autoridad. Es decir, la ilegitimidad que yo creo que tiene esta dictadura es tan grande que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Es decir, y hago cualquier cosa y a mí nadie me va a poner un límite. Es decir, hay un manejo también inconsciente de esto, de mostrar realmente el desparpajo. Pues no olvidemos que el sentido de proyectar y posicionar a Venezuela como un Estado fallido y como un Estado forajido es parte fundamental de esa estrategia. Entonces, eso no se logra solamente con discurso. Es decir, tú tienes que montar una gran campaña donde imágenes como esta, o imágenes de damas arrojándole la ropa a la fuerza del orden y ahí no pasa absolutamente nada porque ¿qué podría pasar? Dime tú qué ocurre. A esa mujer la van a apresar, a esa mujer la van a reprimir porque ella no está haciendo una amenaza en ese momento. La tienes que dejar allí. Y eso está muy bien explotado para inconscientemente ir generando ese socavamiento, digámoslo así, de lo que es la institucionalidad en el Estado venezolano. A esta hora tenemos información que vamos a poder constatar en directo. Vía telefónica tenemos al doctor Juan Carlos Sánchez desde el Estado Táchira. Él fue el médico tratante de la señora que fue quemada con una bomba Molotov, pero al parecer hay otras víctimas. Quisiéramos establecer el contacto con él y preguntarle cuántas víctimas han llegado al hospital producto de quemaduras ocasionadas por bombas Molotov o las manifestaciones del sector de oposición. Vamos a recibirlo entonces, Juan Carlos Sánchez, él es el director del Hospital de San Cristóbal. Adelante. Bueno, efectivamente, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela que sintoniza en este momento venezolana de televisión. Por aquí les habla el doctor Juan Carlos Sánchez, director del Hospital Central de San Cristóbal. Bueno, para tener que informar, una noticia bastante triste, bastante... Bueno, que no nos identifica, ¿no? A los tachirenses, que fue la agresión hacia un grupo de personas que transitaban en una buceta retornando de, bueno, de sus actividades cotidianas, donde resultó seriamente lesionada la señora Lorenza Higuera, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla, una señora de 61 años, bueno, inocente de cualquier situación que se pueda presentar. Ella venía del mercado, iba hacia su casa y fue impactada por una bomba molotov, por un grupo de terroristas, de fascistas, que con una capucha, con la cara tapada, agredieron a la gente que iban en esta buceta. Entonces, ella fue una de las principales personas afectadas, tuvo quemaduras de segundo grado en 22% de la superficie corporal, siendo afectada visiblemente el área de la cara, del cuello, de los miembros superiores, de las manos, etcétera, de igualmente parte de una pierna, donde lamentablemente, bueno, estos hechos ya despiadados, desesperados de un pequeño sector de la oposición, pues siguen trayendo víctimas lamentables, como el caso de la señora Lorenza, que en este momento está siendo atendida en el hospital, ha recibido todo el tratamiento correspondiente. Bueno, igualmente el gobierno regional, a cargo del mayor José Gregorio Vilma Mora, hemos apoyado en todo lo necesario para atender a esta humilde señora, pero aparte de la señora Lorenza, también resultó lesionada la señora Yorli Yasmín Huérfano, de 39 años, el señor Gratiniano Cruz Paipa, de 55 años, ambos atendidos aquí en el hospital. Las lesiones fueron de menor intensidad, fueron dados de alta el mismo día, y también en ese mismo acontecimiento resultó lesionado la persona Edwin Duarte Pérez, una atleta de 16 años que iba en la buceta. Entonces, nosotros desde aquí del estado Táchira, caracterizados históricamente por ser personas con una idiosincrasia, bueno, de personas cordiales, respetuosas, trabajadoras, trabajadoras, rechazamos categóricamente este tipo de hechos que de alguna manera afectan a personas humildes, a personas trabajadoras, a personas que no tienen nada que ver con este odio desatado de un pequeño grupo que por circunstancias que todos conocemos, que no aceptan que en realidad estamos en un país en el cual el diálogo y la paz se van a imponer, porque nosotros estamos predeterminados a que el diálogo se imponga, a que la paz se imponga, y los escenarios los vamos a definir, es en ese terreno, no en el terreno de la violencia, no en el terreno de la confrontación y del ataque a personas humildes, inocentes, como el caso de estas personas que te estoy mencionando en este momento. Oye, agradecemos a el doctor Juan Carlos Sánchez, quien se encuentra en la línea telefónica con nosotros a través de este programa especial. Queríamos preguntarle con relación a si el hospital, en este caso, ha recibido a otras personas que hayan sido afectadas en otros días por las distintas manifestaciones a las cuales ha convocado la oposición venezolana y la atención que han recibido allí en el hospital central del Táchira. Sí, efectivamente, nosotros desde estos anuncios y responsables hechos por la oposición, hemos recibido una cantidad bastante elevada de pacientes. El caso específico, sobre todo el propio 19 de abril, recibimos 33 funcionarios policiales afectados con quemaduras, con laceraciones, con, bueno, lesiones en diversas partes del cuerpo, cuestiones que, bueno, uno lo cuenta en este momento y uno no lo cree, ¿no? Que este tipo de hechos estén ocurriendo, pero en todos estos días hemos recibido pacientes de alguna manera lesionados por este tipo de acciones y sobre todo, vuelvo y te repito, personas que no están en manifestaciones, personas humildes, personas que van al trabajo, personas que van a su casa, personas que vienen de llevar a los niños al colegio. Entonces, nosotros debemos pronunciarnos en repudio a esto porque sabemos que son pequeños grupos que alientan, ¿no? Nosotros, aprovecho el escenario de Venezolana de Televisión, tenemos información de inteligencia que ya se fue, ya fue llevada a los órganos correspondientes de que un grupo de diputados regionales e incluso nacionales que hacen vida en el Estado, que ingresaron hace pocos días a la ciudad de San Cristóbal, estarían planificando el ataque de un centro ambulatorio en la ciudad de San Cristóbal, que es el ambulatorio de Puente Real. Ya esta información nosotros la estamos manejando con los cuerpos de seguridad y ya creemos que, bueno, este tipo de acciones reflejan desesperación, hechos que verdaderamente nosotros criticamos y condenamos. Entonces, muy pendientes con los acontecimientos y desde aquí estaremos informando también cualquier otra situación que se siga presentando. De todas maneras, nosotros llamamos al diálogo, al entendimiento, a la paz, somos garantes de la paz y nadie nos va a sacar de este rombo. Y seguimos aquí consolidando la revolución bolivariana, socialista y humanista que de alguna manera siempre hemos defendido. Agradecemos al director del Hospital Central de Maracay, Giancarlo Sánchez, por esta información. Llama la atención que el 19 de abril, en medio de las convocatorias que hizo la oposición venezolana, en vez de recibir manifestantes reprimidos, entre comillas, fueron 33 los policías heridos que recibió el Hospital Central del Estado Táchira. Esto es parte de las, digamos, del contexto que nosotros estamos analizando. Hemos ido analizando tema por tema, violencia, desnudos, pero hay otra cosa que ha ocurrido en los últimos días y que llama muchísimo la atención. Y es que han llamado prácticamente a... Primero, la cosa comenzó con una señora que defecó en la mitad de la calle, pero después de allí, entonces, el uso del excremento como un arma para atacar a los guardias nacionales y a los policías nacionales bolivarianos. ¿Cómo puede entenderse esto? Y yo insisto en la pregunta, que pasa por la mente, y perdone lo repetitivo, de una persona que puede jugar con excrementos para hacer una protesta. Cuesta entenderlo. Quiero destacar allí o tomar una de las expresiones que decía el doctor Sánchez en ese testimonio que nos brindó, cuando él dice en algún momento que cuesta creer, cuando él como médico, me imagino yo experto en tantas cosas, pues, le llegan esos heridos y él decía, cuesta creerlo, ¿no? Bueno, esto cuesta creerlo. Es decir, cuando nosotros comenzamos a escuchar estos primeros llamados de la oposición a este tipo de marcha, realmente, te confieso que pensábamos que era como una broma, pues, o sea, decíamos, esto no puede ser cierto. También decíamos, aunque no fuera cierto, igualmente es grave. Entonces, bueno, no nos queda más que hipotetizar, porque yo creo que no conocemos un antecedente de algo así. Quisiera saber si en el mundo entero esto ha ocurrido, ¿no? Yo creo que además hay que poner un elemento aquí, que es el elemento ético. No solamente en este caso, también frente al uso de la violencia o fundamentalmente, pero vamos a concentrarnos en esto. Hay un elemento ético aquí, es decir, llamar a una marcha que tenga como leitmotiv un asunto como este, es de una... es tan chocante, es tan grotesco. Es catológico, ¿no? Exactamente. Es decir, es una cosa que contradice los valores esenciales que tiene nuestra sociedad. Pero además, lo que insisto en el elemento que llama la atención, porque es que la mayoría de las personas que participan en estas marchas y en estas manifestaciones son personas de la clase media, que además se autoasignan el derecho de enseñarle modales al resto de la población pobre, humilde de nuestro país. Bueno, entonces fíjate, ahí hay primero esto, ¿no? Este elemento ético que va en contra de todo lo que son realmente nuestros valores. Ahora bien, pero si uno está puesto de cara a hacer un análisis, lo intentamos. Hay también un elemento aquí que simbólicamente nos dice que los excrementos, y me perdona el público, pero bueno, tenemos que hablar de esto porque es la realidad, es como el desecho nuestro. Es decir, es aquello que producimos de lo cual nosotros nos deshacemos. Ahora, culturalmente y de forma universal, todos construimos frente a eso un rechazo, un rechazo que va en la repulsión, que te genera asco. Es decir, nosotros eso lo desechamos, además es una cosa absolutamente privada, eso jamás pasa por lo público. Si eso se invierte, obliga de alguna forma a la mente a tratar de elaborar un mensaje que es sumamente confuso. Es decir, te genera una suerte, vamos a decirlo así, de caos mental, no orgánico, no quiero decir eso, simplemente es que no hay manera de que un cerebro, digamos una psique, pueda elaborar un mensaje coherente a partir de una propuesta como esa. Entonces uno dice, bueno, aquí lo que está en juego, además de un fenómeno de marketing que no lo olvidemos, porque eso también vende y eso también ayuda a posicionar, pero muy en el fondo hay un elemento simbólico. Es decir, esta gente está diciendo, yo te doy a ti el desecho nuestro, es decir, lo peor nuestro es lo que nosotros te vamos a arrojar. Ve tú la distancia que hay entre una cosa como esta y lo que sería una discusión política, lo que sería un debate político. Es decir, estamos asistiendo a realmente dos cosas absolutamente extremas. Es decir, tú tienes aquí una oposición que está buscando sacar lo peor a partir de la violencia, ¿verdad? De una violencia que está asociada con la destrucción y acabar con el otro, pero además simbólicamente utiliza una cosa como esta, que también implica sacar lo peor para arrojárselo al otro. Entonces, aquí hay dos cosas. Es decir, está esa cosa simbólica y que va orientada a quién, es decir, a quién se le puede dar lo peor que uno tiene. Evidentemente aquel con el cual yo quiero acabar. Pero hay un elemento central que, por cierto, es muy popular en Venezuela, que dicen que para demostrar que tú estás loco es que tú juegas con el desecho, con el excremento. Y la pregunta es, o sea, el mensaje desde el punto de vista de la oposición que están dando cuando llaman a una manifestación con excremento es la demencia total, buscar que no haya ningún tipo de control ni inhibición en las manifestaciones de las personas que están marchando con ellos. Sí, yo por eso hice la aclaratoria que de verdad cuesta entender esto, de verdad que cuesta entenderlo. Ahora, efectivamente el impacto que causó esto, y hay que hacer un llamado a la sociedad. Es decir, ¿qué impacto nos causa eso? Es decir, porque también hay una cosa que, digamos, llama la atención y preocupa, es que frente, por ejemplo, a esa violencia desmedida, escuchábamos el llamado de un médico en este momento a tratar de entender esta cosa violenta y rechazarla, no hay voces que estén rechazando esto. Es decir, tú puedes estar en contra del gobierno, y tú puedes estar en contra del gobierno inclusive con mucha pasión, pero permanecer callado frente a esta violencia desmedida es un signo que yo creo que la gente en la oposición se lo tiene que preguntar. Bueno, si le sumamos entonces esto que tú estás planteando, ¿qué hacemos si yo soy opositor y a mí la dirigencia me propone una marcha como esta y la realiza, ¿qué efecto me está causando a mí desde el punto de vista psicológico esto? Pero además, ¿a qué me está invitando? Yo creo que esa es la pregunta que no tenemos que hacer, porque si no, yo no sé dónde va a estar el límite de esto. Es decir, si no hay voces que le pongan un freno adentro de la misma oposición, nos digan, compañero, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque la violencia crece. Ahora una marcha como esta, que es una cosa realmente incomprensible, pero que efectivamente atenta contra los valores fundamentales, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? No nos podemos ir de esta entrevista si no hablamos de una recomendación a quienes nos están viendo. ¿Por qué? Porque hemos diagnosticado el problema y, digamos, las manifestaciones que se están dando en estas marchas, en estas convocatorias de la oposición. ¿Qué le podemos recomendar a la gente que nos ve, que se preocupa, que siente ese caos mental, porque los mensajes son realmente para desequilibrar a cualquiera? Bueno, insistimos siempre en una cosa que es lo primero y lo más pragmático, despéguese de las redes sociales. Es decir, esto no significa que no las use, pero no esté todo el día pegado a la red. Eso se lo decimos a toda la sociedad completa, no importa qué posición política tenga usted. ¿Y por qué lo decimos? No estamos satanizando las redes. El problema es que cuando las redes, sobre todo a través de los teléfonos, es la exclusiva fuente a través de la cual tú te informas, eso tiene unos efectos realmente terribles. Eso es lo primero. Segundo, bueno, yo creo que tenemos que apelar a lo que somos. Nosotros tenemos que apelar a la fuente de nuestra sociedad, donde la cordialidad, el encuentro con el otro, la convivencia en el vecino y la vecina, con el familiar, con el compañero de trabajo. Es decir, yo no estoy con esto simplificando ni trivializando las cosas. Lo que digo es que tenemos que restituir, fortalecer los vínculos personales más sagrados. Es decir, nosotros dentro de una familia podemos pensar distinto, pero hay una invitación que nos tenemos que hacer. A ver si como familia nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, con esta violencia. A ver si nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, con esta invitación a una marcha de los excrementos. Discutir entre nosotros y reconstituir de algún modo esos vínculos más cercanos, donde comience a haber una emocionalidad positiva, no una emocionalidad que nos invite al odio, sino una emocionalidad que nos invite al encuentro y fundamentalmente que permita a la razón expresarse. Eso es lo fundamental. Agradecemos, muy agradecidos con Fernando Giuliani. Él es uruguayo-venezolano y es profesor de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo social y nos acompañó en este programa especial. Nosotros vamos a una pausa, pero venimos con mucho más de la agenda informativa que estamos desarrollando en este programa especial.